El poder del esposo que ora, de Stormy o Martian. ¿Usted ama a su esposa y usted no desea más que verla feliz, prosperando y creciendo juntos? No hay mejor manera de amarla que orar por ella. Usted encontrará el gozo y la esperanza que viene de Dios, que oye y contesta la oración en su matrimonio. E incluso en las situaciones más dolorosas, Él puede convertirlas en algo bueno y llevarlas más allá de lo que usted se imagina. Él le conducirá junto a su esposa a un sendero de productividad y felicidad diaria. Recuerda que aquí están nuestros números de contacto para adquirir el libro y también te invitamos a compartir con nosotros en nuestras redes sociales. Bendiciones.